La Policía Nacional en el Departamento del Cesar adelantó unos procedimientos en las horas de la mañana en atención a una campaña que se adelanta para prevenir y evitar el hurto de teléfonos celulares. En desarrollo de esa acción se logró practicar dos diligencias de allanamiento y registro en el sector céntrico de la ciudad, particularmente en unos establecimientos de comercios dedicados a la reparación de algunos equipos celulares y concretamente ubicado en la carrera cuarta con calle 16A. Allí nos encontramos frente a 119 teléfonos celulares, 27 cajas liberadoras, un computador portátil, una torre para computador, tres discos duros y esta diligencia fue atendida por dos personas que van a ser presentadas a la Fiscalía frente al hallazgo de estos elementos y por supuesto aquí hubo una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación para la diligencia de allanamiento y registro en los presuntos delitos de daño informático, receptación y falsedad marcaria. En la ciudad se han venido presentando una serie de fenómenos asociados con el hurto, la modalidad traco de las personas que se movilizan de alguna manera con sus equipos móviles de telefonía celular y hemos detectado con base en la información que se ha adelantado y un proceso de investigación que se avanza de que muchos de estos son posteriormente vendidos en algunos establecimientos y que producto de esta actividad pues se benefician económicamente no solamente quien realiza hurto sino también personas que hacen el manejo de este tipo de equipos y le hacen modificación al email que permite la identificación de los equipos. Recordemos bien que el Gobierno Nacional expidió unos decretos, una parte normativa y el Congreso de la República con el propósito de neutralizar el hurto de celulares que es un fenómeno que afecta tanto a una comunidad. Como consecuencia de esto entonces estamos presentando estos resultados y por supuesto estas personas pues deberán acreditar ante la Fiscalía en qué circunstancias encontrarán estos elementos allí para respuesta a eso. Queremos invitar a los ciudadanos que han sido víctimas de alguna manera en estos fenómenos delictivos de hurto o atraco de sus equipos móviles que por supuesto se acerquen a las autoridades y ponen conocimiento a ver si reconocen alguno de estos equipos y por supuesto pues aportar la información sobre los hechos en los que pudo haberse presentado el hurto o la pérdida del equipo.